El fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascon, recomendó que se le determine una nueva sentencia a los hermanos Menéndez, luego de que a principios de este mes confirmara que haría una revisión en su sentencia, en su caso, tras nuevas pruebas presentadas. Hoy, George Gascon dio a conocer esa decisión sobre el futuro de los hermanos, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por haber matado a sus padres en el 1989. Nuestro corresponsal, Juan José Méndez, está adentro del Palacio de Justicia en Los Ángeles con esta esperada decisión y con lo último. Adelante, Juan José, te escuchamos. Así es, chicas, se desarrolla en este momento la conferencia de prensa. El fiscal Gascon ha dicho que mañana mismo va a someter esa petición. Mañana mismo a la corte estará en manos de un juez de Los Ángeles. Y es muy importante destacar que ellos van a ser resentenciados por una corte con la posibilidad de que salgan de libertad bajo palabra. Aquí están los familiares de los hermanos Menéndez en medio de un lleno total de medios de comunicación. El fiscal Gascon busca que salgan bajo palabra. El caso de los hermanos Menéndez sigue acaparando titulares y hoy más que nunca claman por su libertad. Tras más de 30 años en prisión, luego de recibir cadena perpetua por el asesinato de sus padres. Hace una semana, 20 miembros de la familia Menéndez llegaron a la corte superior de Los Ángeles y en conferencia de prensa dijeron que Lyle y Eric solo fueron víctimas de un silencioso abuso sexual y físico. Incluso Joan Anderson, de 92 años, hermana de Kitty Menéndez, madre de los hermanos, dijo conmovida. Fue el pasado 4 de octubre cuando el fiscal de Los Ángeles, George Gascon, anunció que consideraría revisar la sentencia de los Menéndez luego que en mayo del 2023 el abogado de los hermanos sometiera nuevas evidencias. La primera es una carta escrita por Eric a los 17 años contándole a su primo el abuso sexual que habría estado viviendo por parte de su padre por años y que tenía miedo, pues su papá lo amenazaba si se atrevía a decir algo. La segunda es la declaración jurada del ex menudo Roy Rochelló, quien afirmó que también fue abusado por el papá de los Menéndez a los 14 años, tal como nos los contó en exclusiva el año pasado. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. José y Kitty Menéndez fueron brutalmente asesinados por sus hijos Eric y Lyle en la sala de su mansión en Beverly Hills. José recibió cinco disparos y su esposa nueve. Según las autoridades, sus rostros quedaron irreconocibles. Y el fiscal mencionó en esta conferencia de prensa que la decisión que tomó no fue universal en su oficina, pues parte de sus empleados estaban de acuerdo y no creían que los hermanos deberían salir, pues no creían en el abuso que aparentemente sufrieron, mientras que otros aseguraron que sí. La recomendación por ahora está tomada ya, Juanjo. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, mañana viernes será sometida esta petición ante una corte y bueno, al final el juez va a decidir ponerle una luz en el camino para el caso de los hermanos Menéndez. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Juanjo José, por esta cobertura increíble desde Los Ángeles con esta historia que está desarrollándose en este momento. Gracias. 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 Gracias.